Hola gente de Youtube, hoy intenté entrar a mi cuenta de Roblox y no pude, esto me pareció muy raro, y más raro me parece como encontré acá un mensaje, yo tenía de descripción de Roblox la palabra hola guapos y guapos de Roblox, como una persona normal, y nada, yo ahora no sé qué pasó y mira lo que dice, yo he leído un pedazo de toda esta historia que se puso, pero bueno, dice lo siguiente, Simón, soy tu versión malvada, pasate el parkour de Roblox hasta la parte del hombre Roblox, si no lo lográs no te devolveré la cuenta, vale, para los que no sepan, hay una parte del parkour donde te encuentras a un tipo de Roblox, no tienes que subir por él, esto es algo que me preocupa bastante, porque para empezar, este, yo he llegado muy poquitas veces a esto del parkour de Roblox, y siento que en este video mínimo no voy a poder, voy a tener que hacerlo en otro video, pero bueno, sé que es como una parte de la final, es por ahí, no, o sea, esa parte del hombro de Roblox es muy complicada, pero bueno, y no solo eso, sino que como ya habéis notado, me puso, como es, una cara de preocupado, y me puso el pelo antiguo que yo tenía antes, si el pelo ese que yo dije que me lo iba a poner, ni bien este, me corta el pelo, me iba a poner ese, ahora me lo puso quien sea que me haya robado la cuenta, en fin, y otra cosa que acabo de notar es que me puso esta camisa, una camisa que por cierto está muy fea, es gratis, pero a mí personalmente no me gusta, me da mala espina, no sé, seré yo, porque me parece como como no se que es esa mierda y me da miedo y nada eso y nada eso nomas este yo ahora me he creado otra cuenta para poder pasarme el parkour de goblocks y poder recuperar mi cuenta que ahora se las muestro es esta que dice Simón toda mi historia y nada acá está le he editado un poquitín el avatar y listo ahí quedó y nada ahora si vamos al parkour de goblocks y nada cumplir los retos bueno gente acá ya me he metido y nada lo típico de siempre me voy a poner uno de los sombreritos predeterminados de un juego acá ahí está y nada sería fácil hacer esto porque yo soy muy bueno en este juego me lo he pasado muchas veces pero no una sola vez en toda mi vida he llegado a esa parte del hombro goblocks me cuesta mucho la verdad a mi porque uy así me caigo porque es muy difícil ese apacapas que vea alguna persona no pero para mi es muy difícil y nada acá yo estaba en el nivel 3 vamos derechito para el 4 si no casi casi boludo casi me caigo ay lo vieron fue dos veces antes que me tropeció y se me traje majestuosamente no me morí que raro en fin ahora si vamos por acá por acá por acá nada que estoy haciendo por acá seguimos y llegamos bueno así estamos para el nivel o 4 o 5 ya me olvidé antes vamos a partir este es estúpidamente fácil hasta ahora no llego a ninguna muerte que hay un perro que se llama pro y ese soy yo vamos por acá uy que se me caigo listo no me caigo bueno a ver vamos hola hola gente perdón por esa pausa es que justo mi amiguito Mariano me estaba llamando el mamón y nada me cagándome el video como siempre y nada ahora si seguimos no me caigo si no hasta ahora si me he caído pero no he tenido ninguna muerte así que vamos bien vamos bien vamos bien ahora si me he caído no he caído no he caído gente me pone sad porque porque ahí perdí un sombrerito no ahora soy feo ahora soy un ser abominable de mal para acá bling 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 es el sol de la luz luz es flash Toma ya A ver, acá estamos con un aguapitón No, se me está adelantando Y este se está volviendo para atrás Rara Bueno, vamos Y qué rara esa chica Se vuelve para atrás Seguro que ni su mamá la debe quedar por lo tonta que es De hecho, ahora cuando llegue la voy a ayudar A que se dé cuenta Por acá, vejala, quiero ayudar, pobrecita Es por acá Es por acá, es por acá, vamos, amiga ¿Qué hace la weona? No sabe dónde irla, boluda Por acá, compañera ¿Vení? Tonta, vení Bueno, está bien, andate para atrás Me vale ver No, me caí No, me caí Ay, se paró Ay, se paró Ay, se paró Ay, se paró Ay, cabrona Déjame, güey Ay, cabrón, 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 cabrón Se quedó en el olvido, ¿no? Sí, se quedó en el olvido Ahora vamos Ahora vamos por acá No, me caí Dale, dale, dale Ay, cabrón No, me caí Al vacío Y más allá Al vacío No, casi muy doque A ver Ok, a ver Por acá Por acá Por acá Ay, ay, ay La bestia en un Que da Acá la ve Por donde era Por allá Por allá Va a ver Recién En fin Me simulé Que da Plach 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 Sopota vida Sopota vida Por dos Sopota vida Por dos Bueno, gente A ver Bueno, la bestia支持 Ahí Ahí A ver A ver ый negú gh Bajo Bajo прямо Plach Plach End voy a retroceder para ver como van los demás voy a retroceder ya sabes que es que mejor vuelvo si ya se que quería retroceder pero bueno mejor vuelvo puta vida en fin bueno si vamos por aca y esto es y 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 ahí está bueno ahora bajamos volvemos a subir no 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 que subimos volvemos a subir volvemos a subir volvemos a hacer todo nada mentira y 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Puta vida... A ver... No sé... Ay... 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 Casi vuelvo a morir... A ver... A ver... A ver... Casi muero... 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 pero vieron vieron que yo haya tocado algo este juego es una tremenda poronga mal nacida toque algo gente por favor reinicié en el video hasta esa parte donde recién me caí ustedes ya han visto que me toque algo de eso que no tenían que tocar es que no que no wey no sea no bueno ahí si toque bueno a ver no no casi me caigo si bueno a ver uno dos y listo se pudieron la cabeza bueno a ver sopota a ver puto de ajor se me cago la de y me lo estoy superando al don tocino ok a ver me lo estoy superando al don tocino no no usado vieron el maldito tosino empujó mi cabeza sin plan quiste sin mierda pero que cabrón bueno a ver que cabrón cabrón que cabrón que ajor que a bandeja y para miguel Bueno, a ver A ver Ay, ay, ay Que hijo de puta No me morí, pero me manticó, ¿vieron? Así en plan, quítese mierda Ojalá se caiga, hijo de puta Que hijo de puta Bueno, a ver Oye, va gente Paren que estoy acariciendo a mi perro A ver Un pan agonito Bueno, perdón Por eso es que estaba ahí Acachando a mi perro Y no Vamos a ver si algún día me lo paso A ver A ver A ver si ahora me para No me lo paso porque por más que no me haya hecho ningún abuso igual me da bronca Derby se llama A ver, Derby, Derby Derby, Derby Vamos a ponerle estafa Por más que no sea por estafa Vamos a ponerle estafa Y nada Y nada Y nada A ver si lo enviara Bueno, a ver Ojalá que ahorita le borren la cuenta Ojalá que ahorita le borren la cuenta No, wey Tengo que hacer todo de nuevo Puta vida Puta vida Puta vida Ah, no, no tengo que hacer nada Bueno, prácticamente nada Vamos a dejar un chingo Ah, no, no tengo que hacer nada No, no, no No, no a ver se cayó lo último voy a ir hasta la próxima campañer y las bolsas te acompañen ah mentira no me tiro para acá nada no solo que llegamos al hombre sino que también nos pasamos al hombre de Roblox y nada adiós lo de extrañar amiguitos los quiero muy chico la provincia de Póvaro la provincia de Póvaro